En primer lugar, gracias a todos por acudir a esta convocatoria informativa que sirve para dar cuenta de los asuntos abordados en la Comisión General de Coordinación Territorial en el día de hoy, una comisión de coordinación territorial que tiene especial importancia para la Junta de Castilla y León por cuanto aglutina a los representantes de todas las delegaciones territoriales de la Junta en cada una de las nueve provincias que permite desarrollar actuaciones conjuntas desde la Junta de Castilla y León y que permite que las delegaciones territoriales, como auténtico brazo armado de la Junta en nuestro territorio, en nuestro extenso territorio, pueda desarrollar las labores de coordinación oportuna al respecto de todos aquellos temas que son importantes para la comunidad. Buena muestra de esta actuación fueron las numerosísimas reuniones de esta Comisión de Coordinación Territorial llevadas a cabo durante la pandemia que permitieron coordinar e intensificar todos los esfuerzos de la Junta y hoy nos trae a León una actuación importante y por lo cual el consejero de Fomento y Medio Ambiente ha sido miembro partícipe de esta comisión. Quiero agradecerle expresamente su presencia en el día de hoy y puesto que el asunto que principalmente hemos abordado tiene que ver con un ámbito concreto de su competencia simplemente quiero agradecer públicamente el trabajo de todos y cada uno de los delegados, delegadas territoriales que hoy nos acompañan en lo que sin duda representa un esfuerzo conjunto y coordinado de la Junta de Castilla y León para llegar a todos y cada uno de las provincias de nuestra comunidad autónoma en aquellos aspectos que son importantes para nuestros paisanos. Y sin más, querido consejero, muy bien. Muchas gracias consejero y agradecer también la presencia de todos, del consejero de Infraestructuras y Emergencias de los nueve delegadas y de las territoriales, el secretario general de la Presidencia por supuesto la directora de la Agencia de Protección Civil y el director general de Carreteras e Infraestructuras. Efectivamente hemos estado haciendo un repaso del estado actual, del episodio de invernalidad que estamos padeciendo y hacer la insistencia en las labores necesarias de coordinación para que nada falle. El objetivo, ya sabes, de la campaña que pusimos en marcha ya el 1 de noviembre que termina el 30 de abril es estar prevenidos, por tanto, que haya prevención ante cualquier situación de riesgo meteorológico que suele acompañarnos, sobre todo en determinadas partes de la comunidad durante el invierno. Particularmente las nevadas, particularmente las posibles deshielos, las posibles inundaciones y por tanto, con el fin de proporcionar una adecuada asistencia ciudadana ante cualquier supuesto que se pueda plantear y que nuestra respuesta sea lo más ágil, lo más eficaz y desde luego lo más coordinada con otras administraciones y con todos los medios a disposición de esta comunidad. Como decía el consejero de la Presidencia, al que agradezco enormemente que esté en León y que se celebre en León esta comisión de coordinación en la que hemos integrado la reunión habitual de análisis de coordinación en materia de invernalidad, las delegaciones territoriales, las delegadas y los delegados son el brazo ejecutor de las políticas de la Junta y, por lo tanto, también de protección civil. Luego vamos precisamente a celebrar el acto de imposición de las medidas y distinciones de protección civil que es un acto relevante en el que las delegadas y delegados tienen un papel muy importante. Bueno, hemos analizado la situación actual del temporal, que voy a dar unos datos brevemente sobre cuál es la incidencia. En materia de carreteras, hasta ahora tenemos una carretera corcerrada, autonómica, hablo de autonómica, ya saben que están las carreteras de la Diputación, las carreteras del Estado y luego algunas municipales. En cuanto a las autonómicas, hay una cerrada en Soria, que es la carretera de Oncala, la Soria 920, en el Alto de la Galeana. Tenemos con cadenas 18 carreteras, concretamente 5 en Burgos, 4 en León, 3 en Ávila y una en Palencia, una en Salamanca y una en Segovia. Y luego tenemos 143 carreteras con precaución, concretamente 48 en Soria, 34 en Palencia, 22 en Ávila y también la misma cantidad en Burgos, 8 en León, 7 en Segovia y no hay incidencias de precaución en Valladolid y en Zamora. Saben que estamos actualmente en una situación de alerta. Hemos declarado, notificado una alerta a los medios de comunicación de forma pública el día 22 de noviembre, que empezó siendo para dos provincias, pero que luego la hemos extendido a todo Castileón. La situación de alerta no ha cesado, si bien los análisis meteorológicos que tenemos desde la Agencia de Protección Civil es que el pico en cuanto a nevadas ya se ha producido y tiende a mejorar en cuanto a nevadas, no así en cuanto a bajas temperaturas, heladas y posibles lluvias. Por lo tanto, sigue manteniéndose la alerta porque todo ello condiciona la vialidad invernal. Bueno, los incidentes que se reciben en el 1 o 2, hemos recibido 56, hemos abierto 56 incidentes por distintas llamadas, solo hay un incidente abierto urbano por una caída de cascotes y luego tenemos 55 incidentes en vías de comunicación. Concretamente, la que más incidentes ha motivado es la provincia de Soria, con 28 incidentes, 10 hemos abierto en Ávila, 7 en Salamanca, 6 en Burgos, 2 en León. Ya ven que León, que suele estar siempre la primera de incidentes, es un temporal que ha afectado más al este de la comunidad, repito, 3 en Segovia y no tienen incidentes abiertos, no tiene ni Zamora ni Valladolid. Seguimos, por lo tanto, en esa situación de alerta y mantenemos el pulso para dar la respuesta adecuada. ¿Cuál es el operativo o el dispositivo de invernalidad de la Junta? Ya saben que es un dispositivo muy completo y muy complejo. Lo componen 1.387 personas profesionales, más 2.641 voluntarios de protección civil que están, como saben, de auxilio a todas las operaciones también en la invernalidad. Contamos con 146 máquinas quitanieves, 134 almacenes defundentes y, por lo tanto, a ello hay que añadir otros medios, como son los medios que aporta, primero, la Consejería de Presidencia en materia de comunicación. Ya saben que es muy importante, una de las claves de la autoprotección en invernalidad es la información del ciudadano que tiene a su disposición no solo las páginas de AEMET y otras páginas de la Administración General del Estado, sino la página de la Junta, 112.jcil.es, y también los canales de Twitter y Facebook, que se enlazan desde la propia página del 112, donde publicamos los avisos, las alertas y, por lo tanto, es un buen canal de comunicación para que la ciudadanía, antes de iniciar cualquier viaje, se informe de las condiciones meteorológicas, de las previsiones futuras del estado de las carreteras. Repito, la Consejería de Presidencia nos da ese soporte en materia de comunicación y, después, tenemos también el soporte de la Consejería de Sanidad, donde siempre está a disposición de este dispositivo y de sus incidentes, los 25 hospitales de Castilla y León, los 286 centros de salud y puntos de atención continuada, por supuesto, los helicópteros que hay en la comunidad, distribuidos, tres en la comunidad, uno de ellos, como saben, en Astorga, las 164 unidades de soporte vital básico y otras 409 ambulancias individuales y colectivas. También colaboran la Consejería de Cultura y Turismo, de Familia y Igualdad de Oportunidades y la de Educación, como poniendo a disposición los albergues necesarios para, en momentos de dificultades especiales, podamos atender a la población en caso de tener que haber embolsamientos de vehículos y, por lo tanto, interrupción del camino de los ciudadanos por nuestra comunidad. Como novedad, este año hemos empezado una experiencia piloto que es la siguiente, en el marco de la Smart Comunidad Rural, que ayer, como saben, en Ponferrada estuvimos firmando un convenio con el Ayuntamiento para mejorar y para poner en común las experiencias y sensorizar a través de la plataforma Territorio Rural Inteligente determinados servicios. Uno de los servicios que estamos ya en pruebas y que va a ser extendido a toda la comunidad es la sensorización de los silos de fundentes y de sal. Ya tenemos en Zamora todos los silos de fundentes y de sal sensorizados. Eso quiere decir que a través de sensores se identifica su llenado, las condiciones de humedad, todas las condiciones necesarias de datos que permiten al sistema de carreteras de conservación tener los datos actualizados del Estado para poder operar con más eficacia y más eficiencia. Esto es un proyecto que vamos a extender a todos los silos de la comunidad con una inversión de 600.000 euros y que va a permitir formar parte de esa transformación digital en la que la Junta de Castellón está inmersa para aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías a través de los sensores, del Internet, de las cosas, del IoT para un mejor servicio público. Bueno, y sin más, yo creo que saber que la coordinación es esencial. Esto es una coordinación de distintos ámbitos. La coordinación interna de la propia Junta de Castellón, que ya lo hemos aludido, todas las delegaciones territoriales, el servicio del 112, el centro de coordinación de emergencias de la Junta, el central que está en Valladolid, por supuesto con el resto de consejerías que he mencionado, presidencia, educación, sanidad, familia, igualdad de oportunidades. Esa coordinación interna se une a la coordinación externa con todas las subdelegaciones del Gobierno y con la delegación del Gobierno para, bueno, tenemos muchas cosas en común, incluso zonas del Estado que nosotros atacamos y conservamos y zonas de la comunidad que conserva también en acuerdos que tenemos la Administración General del Estado para ser más eficientes y, por supuesto, con las diputaciones, las bancomunidades y los ayuntamientos. Por tanto, solo la actuación coordinada, la actuación conjunta, la actuación buscando el fin de protección ciudadana es la que va a permitir dar una respuesta a veces a incidencias bastante complejos que pueden producir los sucesos de invernalidad. El incidente más destacado de circulación ha sido en la autopista la 231 León Burgos, donde hemos tenido en la zona de Sasamón una acumulación de nieve a iniciar, que hasta que se produce el carrusel de limpieza motivó una interrupción de uno de los carriles de circulación, incluso la parada de algunos camiones que, por la última información, ya están saliendo todos y la circulación de la autovía está ya en pleno rendimiento y sin ningún problema. Lo importante, repito, es siempre tener en cuenta, cumplir las prescripciones de la autoridad y, desde luego, estar muy informados de las condiciones antes de viajar. Y, bueno, salvo lo que nos puedan plantear los medios, yo, por mi parte, habría terminado. Gracias. 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 Lo que celebramos hoy es la entrega de las medallas al mérito de la Protección Ciudadana 2020. Sabéis que en 2020, esto lo hacemos todos los años, León ya tuvo un acto similar hace diez años, esta es la decimoprimera edición, en la que hemos hecho algo nuevo y hemos dividido las del mérito de la Policía Local con las de Protección Civil. ¿Por qué lo hemos hecho? Lo hemos hecho porque, como saben, en agosto falleció un policía local de Valladolid en un acto de servicio y entendimos que la diferencia más lógica es que las medidas de policía local las entregamos en Valladolid en el curso de un congreso que organizamos, el primer congreso sobre coordinación de policías locales en Valladolid y ahí se hizo un gran homenaje al agente fallecido y a su familia. Por lo tanto, hemos extendido por esa razón la convocatoria. Este año celebramos en León las medallas de Protección Civil y también del año 2020 y nos queda también organizar las del año 2021, que la celebraremos en Ávila, donde celebraremos el acto correspondiente a las medallas de Protección Civil 2021. Por lo tanto, es el acto que hemos querido hacer algo especial. Como saben, hay una exposición de medios de todas las administraciones, de helicópteros en la Plaza de San Marcos, aquí en el apartamento de la Junta de todos los medios, de la Administración General de Estado, Guardia Civil, Policía Nacional, Ejército y de todos los medios de la Junta de Castilla y León, simplemente para poner en manifiesto la coordinación, porque lo he dicho antes, la esencia de la Protección Civil es que todos los medios estén coordinados, los de todas las administraciones. La coordinación de las administraciones en materia de Protección Civil es extraordinaria, es decir, no hay ningún elemento que indique que por razones políticas de colores de gobiernos pueda haber ninguna mínima afectación a la coordinación. Todos los técnicos, todos los responsables públicos de las administraciones tienen conocimiento personal, relación personal y una coordinación extraordinaria. Eso lo queremos poner de manifiesto en esta exposición y, bueno, en el día de hoy, donde estará la delegada el Gobierno y el resto de responsables públicos de otras administraciones. Yo creo que hay que tratar de utilizar la terminología adecuada cuando hablamos de cuestiones procesales que afectan a procedimientos judiciales. Hay una declaración de investigados de algunas personas pertenecientes, en este caso al Partido Popular de Salamanca y, evidentemente, tratándose de un procedimiento que todavía está en curso, pues yo creo que poco más se puede añadir. Vamos a dejar que la justicia vaya actuando con tranquilidad, serenidad y, como siempre se ha dicho desde el Gobierno, la justicia siempre es una garantía. Y si me permites, Antonio, puntualizar. Es un error, no hay ninguna imputación. Hay que ser muy precisos en las cosas. La imputación es que el juez de instrucción termine la instrucción con un auto en el que dice hay unos hechos susceptibles de constituir delito y unas personas que pueden ser responsables. Eso es la imputación. Por tanto, a las noticias que aparecen en algún diario digital de imputación de no es cierto, falta la verdad. Es una mera declaración de investigador, que es la obligación que tiene la Administración de Justicia y que están encantados todas las personas que saben de estos hechos en aclarar lo que sea necesario. Porque hay nada detrás y, por lo tanto, es una declaración de investigador que no tiene nada que ver con una imputación. Eso es. Y sé que Antonio lo sabe. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.